muy bienvenidos a nuestro canal vive por más tiempo el día de hoy te vamos a enseñar cómo preparar un jugo de apio y manzana verde para depurar los riñones jugo de apio y manzana verde para depurar los riñones tanto el apio como la manzana tienen propiedades depurativas que favorecen la función renal el apio además es un antiinflamatorio y gracias a sus nutrientes nos ayuda a combatir múltiples infecciones en esta ocasión queremos recomendarte que incorpores este jugo vitamínico en tu dieta para potenciar las funciones básicas de tus riñones no te cuesta nada y como si esto fuera poco puede hacer mucho por ti toma nota y sigue el vídeo hasta el final jugo de apio y manzana verde para favorecer nuestra salud renal debemos tener en cuenta que no basta con beber agua o procurar una alimentación baja en sodio por el bien de nuestros riñones necesitamos además determinadas vitaminas y ante todo un buen aporte de antioxidantes para mejorar su funcionamiento y el correcto filtrado de la sangre por ello es recomendable consumir frutas y vegetales fresco de ser posible orgánicos el desayuno es un momento crucial empezar la jornada con un licuado lleno de nutrientes vitaminas y antioxidantes contribuye a la depuración de los riñones y en consecuencia a su último funcionamiento cómo preparar este jugo de apio y manzana verde ingredientes una rama de apio una manzana verde un vaso de agua modo de preparación lo primero que vamos a hacer es lavar bien el apio y la manzana verde luego cortamos el apio en pequeños pedazos y también cortamos la manzana retiramos la semilla de la manzana después de esto vamos a la licuadora echamos un vaso de agua luego introducimos la manzana y el apio y dejamos licuar por unos minutos hasta que todo se desbarate bien consigue una mezcla bien uniforme y llévala hasta tu vaso favorito si deseas puedes endulzar este jugo de apio y manzana verde con un poco de miel a continuación te explicamos por qué nuestra bebida matinal debería incluir estos dos ingredientes apio y manzana verde estas son las múltiples propiedades del apio el apio es uno de los vegetales que presentan mayor acción antiinflamatoria así pues mejora las funciones renales y estimula la producción de orina para limpiar las vías urinarias este aumento en el volumen de orina contribuye a eliminar sustancias de desechos como el ácido úrico los cálculos renales y los microorganismos presente en las infecciones urinarias por esta misma propiedades diuréticas resulta positivo en caso de retención de líquidos característica de algún problema renal además de ser rico en agua razón por la cual se considera un buen diurético contiene vitaminas del grupo a b c e y k así como minerales indispensable para el organismo entre ellos se destaca el hierro potasio zinc fósforo el azufre el cobre y el magnesio propiedades de la manzana la manzana es una fruta deliciosa que aporta diversas propiedades beneficiosas para nuestro organismo ya sea roja verde o amarilla sin embargo la manzana verde la manzana verde supera las otras variedades por tener menor número de calorías y mayor número de vitaminas y minerales el alto contenido de fibras pecticina y polifenoles de este fruto ayuda a proteger la salud cardiovascular reduciendo los niveles de colesterol malo la pecticina presente en su cáscara facilita la eliminación de las toxinas del cuerpo a través de la orina por ende resulta un nutriente adecuado para tratar la inflamación y los problemas renales que elevan el riesgo de enfermedades cardiovasculares la manzana es muy beneficiosa para combatir todo tipo de enfermedades renales como los cálculos renales o la insuficiencia renal esto se debe a su contenido de cactina arginina y ácido málico otro dato interesante sobre las manzanas es su poder antioxidantes es importante encontrar en nuestros mercados frutas y vegetales de origen orgánico así podremos beneficiarnos de las propiedades naturales de estos alimentos cuéntanos en los comentarios que te pareció este maravilloso jugo gracias por ver este vídeo si te gustó este vídeo te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal dale clic a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos gracias por visitarnos un saludo ah 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 ¡Gracias!